Muy buenos días tengan todos y hoy vamos a estar experimentando esta técnica que es un poco, va a tener aspectos de la clase antes pasada sobre la abstracción y vamos a estar trabajando con acrílicos como estos que tengo por acá. Vamos a estar utilizando estos acrílicos, pinceles, vamos a estar utilizando pinceles, agua y bueno vamos a comenzar. Ya yo aquí tengo esta base, te voy a enseñar ahora cómo hacer esta base. Bien, el material que estoy utilizando es como un fuami o algo así, tiene otro nombre, esto es como un cartón que lo venden ahí en Michaels y entonces vamos a comenzar a darle la base. ¿Cómo vamos a darle la base? Bien, yo acá le di más oscuro para arriba, esto no se puede mojar aquí, más oscuro para arriba y le di más clarito para abajo porque pretendo hacer como un campo de girasoles. Ah, y otra de las herramientas que vamos a utilizar van a ser las esponjas y los pinceles medios rotos así. Entonces, mira, voy a echar, vas a echar pintura de esta manera así, voy a echar este poco de pintura aquí así, bien, aquí ve así, entonces ahora vamos a buscar unos tonos de verde y vamos a echárselo aquí o amarillo, también pudiéramos trabajar con unos amarillos. Vamos a echar, miren, este amarillo de Liquitex que es bien opaco, es sumamente bueno y entonces vamos a echar estos amarillos así para acá, así, miren qué fácil es esta técnica, tú vas a ver, tiene algo de abstracción gestual, acuérdense que estamos trabajando las técnicas de abstracción gestual, pero a su vez, ahora te voy a enseñar cómo llevarlo a una obra, bien, a una obra no abstracta, sino que vas a aprovechar esta técnica y vas entonces a hacer tus cuadros, ve, tanto el dripping, como estudiamos en la clase pasada, como las pinceladas gestuales que son estas de aquí. Entonces, yo voy a buscar un pincel y vamos a estar secando aquí el pincel y vamos a frotar la pintura así en el Canva, miren, con unas pinceladas así como gestuales, así a lo loco, ve, así, ve, miren, ve, así, miren qué bonito va quedando, ve, ve, así, así vas a ir planteando ese fondo, bien, así, miren, ve, como por acá está saliendo ya lo que es los amarillos que yo quiero que el fondo tenga, estos son fondos de los más interesantes para los cuadros para que los aprendas a hacer, bien, ahora, ya yo tengo el fondo hecho, vamos, para que logres ver el fondo un poquito mejor, ve, miren, y ahí está el fondo, entonces, ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a ponerlo a secar, voy a cambiarlo para acá, miren qué rápido vamos a estar haciendo estos cuadros, voy ahora, miren, otra vez, vamos ahora, entonces ya aquí el fondo está seco, ahora, lo que yo voy a hacer es, que yo voy a preparar colores, esto tiene negro, voy a preparar aquí colores claritos para entonces empezar a usar el dripping, lo que habíamos aprendido en la clase pasada, bien, le echamos bastante agua porque para hacer el dripping la pintura tiene que estar bastante aguada, tú vas a ver, vamos a hacer un campo de flores, entonces, miren, ahí tomamos el pincel así y empezamos, pudiéramos hacerlo así o así como tú quieras, pero bueno, ya yo las pinceladas las hice acá y lo vamos a estar usando así, entonces, ve, vamos a estar dirigiendo ese dripping, todavía está un poquito, vamos a echarle más, más agua a la pintura, espérense, vamos a echarle más agua a la pintura y blanco para que ese verde, vamos a echarle blanco para que ese verde pues aclara un poquito más y se nos vea, ahí, le vamos a ir haciendo esto, ve, así, vamos a echarle blanco, ve, y así es como yo te decía que yo hacía las flores de las, cuando pinto tela, cuando pinto gorras y sombreros, así es como hago las flores, si yo no aprendo la técnica, pues entonces no pudiera estar trabajando tan rápido como lo estamos haciendo ahora, bien, así, volvemos aquí al dripping, ve, vas dirigiendo tu dripping así como tú quieras, tú goteo, ve, así, vamos a, ve, viramos para que se, ahí, miren, ve, ahí, entonces tú vas a ver como poquito a poquito vamos a ir, ahí, miren, ve, así, vamos a ir, y podemos acá, lo cruzamos también así, siempre, vamos a, lo podemos tirar así también, ve, así, podemos tirar también, y entonces hay que seguir, hay que seguir tirando otros tonos de colores porque esto aquí te tiene que quedar bonito, ahí, en contrastes de color y esas cosas así, incluso pudiéramos hasta intercambiarlos, vamos ahora a buscar otro tono de, 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 verde, vamos a hacer un tono bien oscuro de verde con este azul que tengo por acá, miren, vamos a echarlo aquí en la paleta y entonces vamos ahora, porque después yo aquí voy a poner un gallo, pero primero estoy haciendo el fondo como si ese gallo estuviera en la hierba, bien, vamos a echar el amarillo a este azul, ahí, vamos a echar el amarillito para entonces hacer un verde, vamos a buscar el amarillo y le vamos a echar poquito amarillo para que se nos queden bien oscuros, bien, si tú quieres un color oscuro tienes que utilizar poquitico, vamos para acá así, ve, también le podemos dar negro todos los tonos que a ti te gusten, aquí, así, entonces ve, venimos acá y seguimos echando pinceladas por goteo, así, como es la abstracción, el arte abstracto, ahí, pero ya no va a ser abstracto, sino que vamos a pintar un cuadro, un paisaje con flores y gallos, pero usando las técnicas de pintura que usaban los maestros cuando pintaban los abstractos, vamos a tener que usar otros tonos de colores para que quede mucho más bonito, ahí, vamos a ver, para acá también usamos aquí así, ve, el goteo de esta manera así, miren, ve, ahí, están viendo, qué fácil es, entonces, todavía tenemos que seguir poniendo otros tonos que se vean un poquito más bonito, entonces vamos para los tonos como que naranjas, vamos a ponerle, vamos a aplicar unos tonos naranjas por acá, así yo voy a usar este naranja para que luzca bonito y ir poniendo ya otros tonos, bien, así, entonces vamos a usar el naranja, acá, y vamos a usar otra agua que no esté sucia, bien, porque si no se nos ensucian los colores, bien, vamos a usar otra agua, ahí, entonces vamos a usar otra vez tirando este tono de color, bien, así, miren, ve, ahí, para que ya se vaya viendo como otros tonos de color y luzca de lo más bonito, ahí, vamos a ir tirándolos así, ve, los vas tirando, ahí, bien, así, ahí, hasta que te guste, ya, cuando te guste, bueno, tú lo dejas ahí hasta que te guste, bien, entonces, en lo que vamos a ver, vamos a ahora dar unos tonos, hay que ir dejando un poco que seque también, pero bueno, vamos a ir, mira, ya este sin más que está cogiendo los colores ahí, vamos a hacer otro tono, más clarito, de verde, vamos a trabajar otro tono, más clarito, de verde, vamos a echarle más blanco a ese verde, dónde está el blanco, mírenlo aquí, para que haya un tono, más clarito, ahí, vamos a ver, mucho más clarito, aquí, ya por acá está más clarito, miren, miren, miren el tono, que estoy creando aquí con blanco, y voy a ponerle acá, este tono, aquí, así, vamos a, a usar el dripping, la de esta técnica, ahí, miren, ahí, ve, ahí, así, y entonces, ya por acá, vamos a ir teniendo ya lo que es las ramas de, y este movimiento como si fueran flores también, entonces, por ejemplo, con la esponja, tú puedes ir haciendo esto, miren, ve, esto, casi ahí no se ve, pero yo lo voy a hacer con un pincel que tengo, roto, así de este, vamos a hacerlo con este pincel roto, que tengo yo por acá, bien, entonces, vamos a ir poniendo amarillo, vamos a ir poniendo los amarillos, y vamos a ir poniendo otros tonos de color, así, después vamos a poner los, ve, embarramos así el pincel, y vamos a ir usando el pincel de esta manera, mira, para que lo veas bien, ahí, vamos a ir usando el pincel así, mira, y vas a ir creando como si fueran campos de florecitas, ve, así, así, vamos a ir haciendo esto aquí así, que lo puedes hacer con lo que tú quieras, con el pincel, con la esponja, con la esponja, lo que queda mucho más, hay otros pinceles, que no sé si yo lo tenga, pero bueno, vamos a ver, vamos a coger un pedazo de la esponja, vamos a, ahí, ya no tuve que picar, entonces, vamos a coger un pedazo de la esponja, bien, y vamos también a trabajarlo, ve, así de esta manera, miren, miren la textura que hace la esponja, estás viendo la textura que hace la esponja, ahí, ve, que es diferente, es un poco de textura, más organizada, ahí, y ya así, vas a ir teniendo un fondo, un fondo de color, ve, así, ve, vamos a ir usando la esponja, déjeme echar más amarillo, porque ya se me acabó, vamos a echar más amarillo acá, ahí, porque ya se me acabó, y entonces, ve, vas usando la esponja, de esta manera, así, como si fueran ya, florecitas, ve, así, ve, miren, ve, qué bonito va quedando, ahí, vas logrando como si fuera un campo de girasol, a medida que te acercas para acá, vas entonces ampliando esa pincelada un poquito más, aquí así, vas a ir haciendo las flores, ahí, acá, un poquito, así, bien, entonces, ahora, ya así, vas a ir teniendo manchas de color, entonces, como por ejemplo, ahora podemos ir poniendo otros tonos, vamos a, de ese amarillo, vamos a ir poniendo otros tonos, vamos a poner blanco, por ejemplo, vamos a limpiar aquí, vamos a hacerlo con esta otra parte de la esponja, vamos a sacar blanco, blanco, vamos a sacar blanco por acá, acá, ya tengo el blanco, y entonces, vamos a utilizar el blanco ahora, miren, ve, y vamos a ir dándole como unas lucecitas así, a esas, a esas florecitas, ven como van quedando, ahí, ves, vas haciendo esto, ahí, así, este trabajo, nada más que lo puedes hacer con acrílico, no lo puedes hacer, con, gouache, porque el gouache, entonces, va a craquelar, bien, vamos a ver como saco blanco de aquí, para seguir usando, entonces, ahí, para seguir usando el blanco, vamos a seguir entonces creando, esos espacios así, esas florecitas así blancas, encima de las otras, esta es una técnica bien fácil de aprender, para que tú hagas tus cuadros de flores, bien, déjenme ponerte un poquito más de lejos, para que lo logres ver de más lejos, ves, todo lo que estoy haciendo ahí, entonces, para acá, ahí, ves, y por acá yo quiero que acá esté el gallo, acá yo quiero que el gallo esté, aquí, y entonces aquí así, ves, y ahí tengo un poco de luces, entonces aquí, y yo lo que voy a hacer es que con el dedo, voy a hacer esto aquí así, para después ubicar el gallo, ves, ahí, ya yo tengo aquí un plano hecho, ahí después yo pinto con otros colores, y yo ubico el gallo, entonces, ahora, para que se definen algunas flores, tú lo que vas a hacer es que vas a tomar, un pincel, por ejemplo, este mismo, y vamos a hacer, unos toques, unos tonos así de color, de, vamos a ver, vamos a ver, vamos a usar un siena, para que se note, y vas a hacer flores con el dedo también, entonces, vamos a sacar un poquito de siena acá, vamos a ver, entonces, vamos para acá, esto hay que ir esperando que vaya secando y así, entonces, por ejemplo, tú vas aquí así, a poner esos sienas así, mira, mira, tú vas a poner el siena de esta manera así, ve, así, y entonces, vas a tomar, tu pincel, el pincel que tú quieras tomar, vamos a poner ese mismo amarillo que está bonito, ahí, vamos a poner este mismo amarillo acá, ve por acá, que está bueno, y entonces, vas a ir planteando tus girasoles, más grandes, bien, de esta manera así, mira, vas a ir planteando tus girasoles, muchos más grandes, ve de esta manera así, ahí, ve, ahí, ya ahí, puede ser otro tono de color, bien, después le podemos dar, por ejemplo, naranja, vamos a hacer unos naranjas, vamos a poner aquí, entre esos tonos, vamos a tomar este color naranja, fosforescente, que tengo por acá, y vamos entonces, a ponerle, también a este girasol, unos, así, unas pinceladas así, de naranja, para que se vaya viendo el girasol, entonces, tú puedes hacer con el dedo, unas manchas así, ve, unas manchitas así, para que parezcan, como si hubiesen florecitas, ve, así, tú le vas poniendo, unas manchitas así, con el dedo, y entonces, ya ahí, hay como más flores, en el fondo, y entonces, seguimos aquí así, tú puedes plantear, otras flores, ahí, ve, ahí, entonces, ponemos varias flores, más grandes así, como esta, después las vamos a trabajar, un poquito mejor, bien, entonces, seguimos por acá, vamos a, porque realmente, acá, como va a ir el gallo, prácticamente no se va a ver, entonces, por ejemplo, por acá, podemos hacer, una que se vea, un poquito más así, ahí, ahí, entonces, podemos también poner, margarita blanca, ahí, esto hay que ir haciéndolo, a medida que vaya secando el cuadro, vamos a hacerle, el fondo, el centro a la flor, vamos a ponérselo aquí, con este carmelita, ahí, ya salió el carmelita ya, entonces, vamos aquí, yo la verdad, como estoy trabajando, un poquito más apurada, pues, no estoy dejando que seque, pero esto hay que dejarlo que seque, ahí, ahí, ya tenemos algunas aquí, en primer plano, después, tú si quieres, vas haciendo, un poquito más, bien, entonces, ese mismo naranja, que tengo por acá, yo se lo voy a ir poniendo por acá, así un poquito más, para que parezca, que hay mucho más florecitas, ven, este tono bien bonito, así, ahí, ahí, vamos, ya se las puse ahí, y entonces, vamos a esperar un poco, puedes hacer, puedes hacer unas flores blancas, también con los dedos, vamos a, a buscar el blanco, miren, otro tipo, estos blancos, de titanio, entonces, mira, tú puedes tomar el dedo, ve, y tú puedes plantear por acá, eh, aquí, unos pétalos así, ve, ahí, miren qué bonito, ahí, puedes por acá, hacer otras florecitas, que se vean, ahí, ve, ahí, que se vaya viendo, como si es un campo de flores, ahí, ahí, ve, vas poniendo así, miren, qué bonito, ahí, vamos a esta, darle también un poquito de, de blanco así, para que se vea mucho más bonita, esta florecita, ahí, yo las gorras, lo que hago es distinto, yo las gorras, todo lo que hago es blanco, las pinto de blanco, entonces, así, yo pongo muchas flores blancas en las gorras, yo las pinto de esta, manera así, mira, en las gorras yo hago esto, así, y ahí está, por ejemplo, un fondo, entonces, yo lo que hago es esto, las voy manchando, voy poniendo los pétalos, y voy manchando, según lo que me vaya dando, ve, de esta manera así, voy manchando acá, vamos aquí a poner otra, así, en primer plano, ahí, ve, y aquí tenemos otra florecita, y así, entonces, ahora, esta parte de acá, como que no me gusta, y, vamos a darle, también, tenemos que trabajar con el negro, para que se vea, el límite, entonces, vamos acá, a poner, este amarillo así, entonces, con el dedo, yo voy a trabajar este fondo aquí, así, donde va a estar el gallo, así, ve, de esta manera así, ve como, con el, como el, con el, con el color, con las dedos, tú puedes crear, a partir del alto abstracto, tú puedes ir creando, tu propia obra, bien, es solo aprender técnicas, las técnicas, son las que te van a ayudar, miren qué bonito, a que, tus trabajos, te queden bien bonitos, miren qué bonito, ya este plano, está quedando limpio, ve, después ya, cuando todo esto seque, porque, pues, yo lo que hago es, que voy a ir planteando, ahora ustedes van a ver, vamos aquí a sacar los tallos, voy a coger el negro, y vamos entonces, a, donde está el negro, a plantear, ve, con un pincel, vamos a ir sacando, ve, ve, así, ahí, vamos a ir sacando, ve, así, vamos a ir sacando tallos, para que se vaya viendo, como si fueran, como si hubiesen tallos, ahí, ve, así, ve, ahí, entonces, poquito a poco, lo vas a ir logrando, ve, puedes tirar también, con el negro, se me, aquí, me cayó mucho negro, mucha pintura negra, madre mía, se me echa a perder, ahí, ya lo limpié, entonces, vamos aquí, ve, ahí, para que no se vea, tan, tan, miren qué bonito, ve, como si fuera un poquito abstracto, entonces, acá, por ejemplo, a la florecita, le podemos ir haciendo, acá, y la vamos a ir sacando, ve, le damos a hacer, le hacemos así, y vamos a ir sacando un poquito, esa florecita, así, entonces, ya aquí, lo que queda, es empezar a hacer, eh, vamos después a hacerle unas hojas, acá, vamos, ve, aquí, tú le puedes hacer unas hojas, con el dedo, ve, así, miren qué bonito, ahí, ve, aprovecha lo mismo que tienes acá, que te sobre, y vas a ir haciendo, miren, ve, ahí, miren cómo se va creando, este cuadro, a partir, de la técnica, del arte abstracto, tú vas a ir creando, otro tipo de pintura, otro tipo de cuadro, entonces, eh, cuando, ahora voy a ver, me parece que no lo voy a lograr, pero vamos a ver, aquí, yo voy ahora a sacar, el dibujo de mi gallo, que, estoy viendo aquí, a ver, cómo es que lo voy a hacer, acá, el dibujo de mi gallo, bien, aquí, así, voy a plantear aquí, las patas al gallo, y entonces aquí, así, voy a sacar el gallo, entonces, ahora, voy a ver, cómo puedo hacer el gallo, esto está mojado, no debería ser así mojado, ya aquí, pudiéramos ir, viendo cómo va quedando, de, no sé, pudieras, no sé, hacer lo que tú quieras hacer, pero está muy mojado todavía, entonces, yo creo que, eh, vamos a ver, vamos a ver, después, vamos a ir haciendo, mucho más, entonces, podemos ahora, por ejemplo, con las espátulas, vamos a ver si logro, sacar ese gallo, entonces, vamos a ver, si yo logro sacar este gallo, con las espátulas, entonces, voy para acá, vamos a plantearle aquí, lo que es, la cabeza al gallo, ahí, y vamos a plantearle, algunas, aquí el gallito, ahí, vamos ahora, con otros tonos de color, vamos con el rosa fucha, vamos a seguir planteando, aquí, aquí, ve, vamos aquí, a darle al gallito, estos tonos aquí, así fucha, aquí, entonces, vamos para acá, así, ve, vamos a ir, creando, el gallito, ahí, miren, qué bonito, se va viendo ya, vamos a darle un tono, más oscuro aquí, al gallo, entonces, podemos estar, vamos a usar aquí, este violeta oscuro, para el gallo, acá, acá, ve, aquí, así, ve, acá, y aquí, tenemos casi, casi, que el gallo, manchado, ve, acá, ve, después, entonces, ve, un poquito así, acá, ve, y aquí, de esta manera, estamos haciendo un gallo, entonces, ahora, voy a tomar el rojo, y vamos a hacer, la cresta al gallo, vamos a ponerle aquí, la cresta al gallo, y ya vas viendo, que, con, la técnica del dripping, miren, ya ahí le puse, la cresta, y de eso al gallo, aquí así, después, hay que definir, el contorno del dibujo, ¿ves? Podemos ponerle, ahí, otras florecitas, por allá atrás, ahí, entonces, ya ahora, lo que vamos a pintar, las paticas, vamos a pintar, de las paticas, al gallo, vamos a buscar, un pincel, que me sirva, para pintar, de las paticas, al gallo, que no encuentro, ahora ninguno, con el carmelita, vamos a usar, el carmelita, el siena, aquí, vamos, está usando el siena, y vamos a plantearle, las paticas al gallo, ahí, después que este cuadro, seque un poquito, miren, vieron, como a partir del dripping, acá, tengo que ponerle, rojo aquí, al gallo, entonces, vamos acá, así, y ven, después, yo lo que hago, es que yo defino, todo este dibujo, ahí, vamos aquí, cuando seque, puedo ponerle, otros tonos de color, pero miren, que bonito, va quedando, que sencillo, y que bonito, va quedando, este cuadro, vamos aquí, a coger un poquito, de color, y vamos aquí, a ponerle, lo que es, la carita al gallo, así, ahí, y aquí, tengo la cresta, ve, así, la cresta al gallo, vamos a ir dándole forma, ahí, ve, y vamos a hacerle, aquí, el piquito al gallo, miren, que bonito, va quedando, estoy segura, que lo voy a vender, enseguida, 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 voy a vender, este cuadro, miren, que bonito, va quedando, dejen que seque, y yo, defino, el contorno, de la figura, de ese gallo, entonces, vamos aquí, a hacer el piquito, ahora, que voy a tomar, este color, para hacerle, el piquito, bien, a mi gallito, y entonces, miren, que bonito, hoy, como me gusta, yo pudiera, haber hecho, más flores, por acá, pero no lo hice, entonces, lo dejé, como un poquito, más abstracto, ve, entonces, ahora, voy a ponerle, su tabaquito, porque, no puede dejar, de tener tabaco, mis gallos, ustedes saben, vamos a ponerle, el tabaco, ahí, a mis gallos, y después, yo le pongo, el humo, vamos aquí, a ponerle, como si fuera, el humo, ya, al gallito, entonces, ahora, cuando este cuadro, seque, un poquito más, déjenme ponerte, bien cerquitica, para que lo veas, cuando este cuadro, seque, un poquito más, miren, qué bonito, ve, miren, cómo va quedando, parece que hay flores, que hay vegetación, miren, qué bonito, entonces, cuando este cuadro, seque, un poquito más, yo lo que hago, a ver, déjenme ponértelo, un poquito más lejos, para que lo veas bien, yo lo que voy a hacer, vaya, este fue el primero, que hice, ve, hacía tiempo, que yo no hacía, nada de esto, lo que voy a hacer, es que voy a enseñarte, cómo, vamos a terminarlo, después, en otro tutorial, bien, entonces, si te gusta, lo que ves, pues, suscríbete, comparte y comenta, nos vemos en el siguiente tutorial, que Dios me los bendiga, bye, los quiero muchísimo,